Si era el moroso, como dice el asesor legal, entonces el primer moroso ha sido que se averveciase la empresa Casarandes. Ahora, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ahora, mire, a la población se le ha notificado con cobranzas coactivas que si no pagas, que embargo. Dígame, le preguntemos al doctor pues como asesor legal, coordinó con el área coactiva cuando tuvo el plazo, cuando se le venció la protección patrimonial a la empresa Casarandes el 30 de junio y se presente el proyecto de ordenar 77 goles. Dígame, en ese lazo, coordinó usted para la coactiva. Señor Repri, dígame, ¿no se acuerda usted? No, dígame. Ya, ¿no se acuerda que hicimos un embargo por 10 días a la empresa Gloria? ¿Qué hizo el voto de Gloria? ¿Ya? ¿Pero qué? ¿Pero usted es el alcalde? Usted es la máxima autoridad acá y usted tenía que ordenar lo que... Oiga, ¿por qué no le dio los 700 soles al área coactiva para aquí? No, ¿por qué no es? ¿Eso fue la segunda vez? Oye, señor, ¿usted cree que iba a caer nuevamente en la segunda vez con hacernos la medida cautelar? ¿Sabiendo que hay jueces corruptos que actuó que levantaron la medida cautelar? ¿Y qué? ¿Cómo que a vosotros no nos pagaron? Escucha, señor. ¿No nos pagaron tres meses? De, 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 siempre normalmente por venganza nos llegó una carta que le díamos, desalojábamos en plan, en nueve días. ¿Y no iba a ser usted? ¡Usted es la vida! ¿Pero qué? ¿Pero no nos pagaban? ¿Y qué? ¿Con qué pagábamos? ¿Por qué no, por qué no? No, 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 no. ¿Por qué al pueblo así? ¿Por qué al pueblo así? ¿Por qué al pueblo así? Amenazándolo con corazones coactivas. ¿Y por qué al empresario no hizo eso, pues? ¿Por qué no lo hizo? ¿Ustedes no estaban de acuerdo? No, 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 está bien, y nunca vamos a estar de acuerdo cuando usted saca una ordenanza con un hombre propio que es de empresa Casarande. Nunca, ingeniero. ¿Qué? ¿Lo hemos dicho? Mira, mira, lo que está diciendo Yepes, ¿ah? ¿Qué estamos diciendo, señor alcalde? Mira que... Esa es mi opinión. Por eso, Peye, pues. Esa es mi opinión. Pues, ¿por qué va a cambiar tu opinión, pues? Por eso, pues, lo estoy diciendo. Bueno, de todas maneras, señores regidores, esto es muy importante porque el día de lunes, además, se va a terminar, termina esto.